Las mujeres son hoy protagonistas de nuestro programa. La primera y principal, Dolores Delgado, la controvertida ex-ministra de Justicia, ahora propuesta para ser la nueva fiscal general del Estado, que ha desatado el enfrentamiento entre los vocales llamados progresistas y los llamados conservadores del Consejo General del Poder Judicial a la hora de ratificar su nombramiento. La verdad es que entre los fiscales hay una gran preocupación a que su permanencia en este puesto o su presencia cuestione la independencia de su trabajo. Otra mujer protagonista, Irene Montero, la nueva ministra de Igualdad, que se sienta en el Consejo de Ministros en la misma mesa que su marido, que es su compañero. La verdad es que en muchos círculos se critica que parientes formen parte del mismo núcleo de poder. Es una cosa que se evita generalmente en todos los cargos públicos y también en muchas empresas privadas. Pero cada vez que a los de Podemos se les critica esta circunstancia, acusan a quien sea que lo critique de machista. Y la verdad no es una cuestión de machismo, sino de nepotismo. No decimos que Pablo Iglesias haya colocado a su mujer de ministra. A lo mejor ha sido la ministra la que le ha colocado a él de vicepresidente. Sigue siendo protagonista Irene Montero en su nuevo cargo de ministra de Igualdad porque ha tomado una decisión peculiar. Ha decidido que todos los altos cargos de su ministerio sean mujeres. Ha prescindido totalmente de los hombres. Difícilmente se puede buscar la igualdad de esa manera. Y otra mujer también protagonista, Beatriz Guerrero. Justamente una de esas mujeres que ocupa los altos cargos de igualdad, que será la nueva presidenta del Instituto de la Mujer, y a la que persigue la polémica cada vez que abre la boca. Sus declaraciones son siempre impactantes. Está en contra de la lactancia materna porque dice que eso esclaviza a la mujer. Dice que las relaciones sexuales entre hombres y mujeres son siempre una violación del hombre hacia la mujer. Asegura que la heterosexualidad es el modo que tiene el poder heteropatriarcal de dominar a las mujeres y cree que a los hombres habría que sodomizarles para que sepan lo que es igualdad. O sea, una auténtica barbaridad. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en una mesa íntegramente compuesta por mujeres en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Los Intocables Buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. En cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, nos pueden sintonizar a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es o distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con un teléfono, el 669-7286-73. Y esta noche en la mesa de mujeres que nos acompañan en Los Intocables está Ana Velasco. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches por estar con nosotros. Bien las navidades, buena entrada de año. Muy bien, muy bien, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Ángeles Soto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues encantada de estar una vez más aquí. También inaugurando bien el año. Inaugurando bien el año. Bueno, esperemos que dure, que dure. Eso es. Ana Ruiz, ¿qué tal, cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches a todas, hoy que somos mayoría. ¿A todas? A todas. A todas. A todas. Voy a hacer la primera interrupción. A ver. Las reglas gramaticales del idioma castellano no permiten que se diga todas cuando hay una persona del sexo masculino, en este caso. O sea, es una incorrección gramatical. Es una incorrección, sí, efectivamente, claro, lo marca así la gramática, pero la gramática es viva. No, la saltamos a la torera. No, se puede cambiar. Que la cambie la RAE. Se aceptan, claro. Que la cambie la RAE. Se cambia cuando hay usos en la calle y que socialmente se aceptan. Y entonces, como va más lenta que la sociedad, pues va cambiando. Y si la sociedad no lo acepta y es solamente un grupúsculo pequeño que quiere imponer una manera de destrozar el idioma. No, no es destrozarlo. Simplemente, y tiene toda la lógica, que si hay más personas del sexo femenino que masculinos, pues se puede decir, totalmente decir todas. Y en el caso de que haya más mayoría, pues decir todas. Yo creo que si nos saltamos las reglas porque nos da la gana, pues entonces vivimos en una selva. Se está cambiando y es un elemento vivo, no son tablas sagradas. Luego entramos. ¿Estamos todas listas? Yo también quiero decir algo. Por favor. Yo estoy de acuerdo con Ana Velasco. Creo que efectivamente el lenguaje hay que cuidarlo. El castellano es muy rico. Tiene muchísimos hispanohablantes. Y hoy por hoy lo mantenemos. Y fíjate que... Rico y vivo. Y fíjate, efectivamente, dentro de esa viveza... Vivo porque cambia. A mí me gusta decir todos. Perdón. A mí, yo por ejemplo... Nadie me va a imponer que diga todas cuando la regla de la gramatical es decir todos cuando hay un elemento masculino. Pero estarás conmigo que no hablamos el castellano de hace 100 siglos, o digo, perdón, de 100 años, ni de 200, ni como ha hablado Cervantes en su maravilloso quejote. Entonces, la lengua es un elemento vivo que nos ayuda como una herramienta de comunicación. Se incorporan palabras, pero la construcción gramatical y las... Cambia. Y las frases... No, no. Esto es ingeniería lingüística. No, 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 para nada. Hay ingeniería social, pero esto es ingeniería lingüística. No, no, no. Es que estamos también arrastrándonos por una determinada moda que tendrá su efecto, lo dejará de tener. Yo, por ejemplo, soy concejal desde el año 2003 y jamás me he presentado como concejala, porque me ha sonado fatal siempre. Yo siempre he sido concejal de las áreas que he llevado. Pero concejala me ha sonado, la tía Pascual no había sonado. Si ustedes permiten a este periodisto que siga con lo suyo, voy a hacer lo que buenamente pueda. No pretendo que el comentario suene machista, pero una mesa rodeada de mujeres creo que hoy voy a hablar bastante poco, lo poco que me dejen. Bueno, ¿qué tal si entramos por el tema fundamental del día? Ya saben ustedes que los jueces y magistrados están hartos, jueces, magistrados, fiscales, absolutamente hartos de las injerencias del gobierno y de las declaraciones de los líderes políticos que dificultan su trabajo y ponen en cuestión su independencia. La gota que ha colmado el vaso ha sido la propuesta del gobierno de nombrar como nueva fiscal general del Estado a Dolores Delgado, recién salida del Ministerio de Justicia. Se da por hecho que es una maniobra del Ejecutivo para controlar a los fiscales ante las delicadas decisiones que se deberán tomar para dar satisfacción a Esquerra Republicana respecto al proceso separatista de Cataluña. La decisión se interpreta también como un castigo contra la anterior fiscal María José Segarra que no se plegó ante las directrices del gobierno de rebajar la petición de rebelión a sedición para los imputados por el golpe del 1 de octubre, una instrucción que sí siguió la abogacía del Estado. En círculos judiciales causa gran incomodidad esa imagen que se traslada constantemente hacia los ciudadanos de que la justicia está controlada por el gobierno. Pero la verdad es que las propias declaraciones de Pedro Sánchez, alardeando de su poder, no ayudan mucho a cambiar esa percepción. Es que la fiscalía ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, del gobierno, pues ya está. Sobremojado en su primera entrevista como vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias ha vuelto a enfurecer a los jueces al decir que la justicia europea ha humillado a la española. Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español. Tan mal han sentado esas declaraciones que hasta el propio Consejo General del Poder Judicial, a través de su comisión permanente, aprobó ayer por unanimidad una declaración institucional, pidiendo prudencia, mesura y responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de jueces y magistrados. La Moncloa decidió contraatacar con otro comunicado que no corregía al vicepresidente, a pesar de la torpeza de sus palabras, y trataba de desviar la atención acusando al PP de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva en funciones desde diciembre de 2018. Desde el Partido Popular, Pablo Casado le ha recordado a Pablo Iglesias que, como vicepresidente del gobierno, tiene que ser más prudente con sus declaraciones, porque ya no es un tertuliano de televisión, y ha culpado a Pedro Sánchez de avalarle, por lo que ha agradecido la toma de postura del Consejo General del Poder Judicial en su comunicado. Creo que Pablo Iglesias tiene que entender que ya no es un tertuliano, es vicepresidente del gobierno del Reino de España y no puede hablar en esos términos de la integridad jurisdiccional de la justicia española. Pero lo más grave es que Pedro Sánchez le avaló, le debe criticar. Yo creo que el Consejo General del Poder Judicial hizo muy bien en sacar un comunicado para defender a los jueces españoles. Y no debemos olvidar que el caso Dolores Delgado es un sapo que se ha tenido que tragar a Pablo Iglesias a cambio de su cargo como vicepresidente. Cuando en septiembre de 2018 saltó el escándalo por las grabaciones de Villarejo que salpicaban a la entonces ministra de Justicia, Pablo Iglesias fue muy contundente exigiendo su retirada de la política. Ahora, sin embargo, la defiende sin complejos. Estoy diciendo que alguien que se reúne de manera fable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo. Vicepresidente, ¿usted está de acuerdo con esta decisión? Por supuesto, como con cualquier decisión del gobierno del que formamos parte. Llama la atención, en cualquier caso, que la derecha esté diciendo ciertas cosas. No hay que olvidar lo que ha hecho la derecha en este país con los jueces y con los fiscales. La señora Delgado tendrá su ideología, como cualquier fiscal, pero su ideología nunca puede estar por encima del derecho y estoy convencido de que va a actuar con el principio de autonomía que tiene que regir en la fiscalía. Ahí tiene la demostración. Los milagros existen. Un individuo piensa no sobre una cosa, se le hace vicepresidente del gobierno y de repente ya piensa sí. Tremendo. Ana, ¿qué te parece el cambio de postura? Pues claro que el poder es muy apetecible y efectivamente se ha tragado ese sapo y se tragará muchos más. Pero el problema no son los sapos que se traguen, sino los que nos vamos a tener que tragar nosotros. Quiero decir que me parece que María José se puede ir a su casa muy orgullosa, porque ha sabido mantener su integridad y su independencia y en cambio Dolores Delgado, vamos a ver en qué condiciones se va, pero desde luego su imagen como jurista va a quedar dañada y es obvio y evidente que el gobierno va a utilizarla para que los fiscales actúen en función de lo que ellos han pactado con los separatistas. Esto es gravísimo porque es que nos estamos jugando nuestro ser, nos estamos jugando la continuidad de la unidad de España. Y claro que se haya tomado al asalto una institución tan importante como la Fiscalía General del Estado es gravísimo. ¿Qué confianza podemos tener? Pues que al final los jueces sepan mantener su criterio y su independencia a la hora de dictar sentencia y que yo no sé hasta qué punto los fiscales podrán tener su autonomía a la hora de no seguir estrictamente las consignas que se les den desde la Fiscalía y luego habrá que potenciar la acusación popular para que exista otra acusación al margen de la que está controlada por el gobierno. Bueno, ya hemos visto el futuro de una fiscal general que no se pliega a las exigencias del gobierno, ha sido cesada y rápidamente sustituida. Ana, ¿cómo lo ves? Pues seguimos según lo dictaminado en la Constitución. Tomamos artículos de la Constitución según nos parezca y la elección de la Fiscalía es una acción del gobierno, del Ejecutivo. Entonces, si estamos en contra de ello, pues habría que promover un cambio de la Constitución para que no sea el Ejecutivo el que elija al Fiscal General del Estado. Entonces, no entiendo el por qué ahora hay este, digamos, revuelo mediático más que cualquier otra cosa porque se han elegido otros fiscales generales del Estado con otra ideología que supongo no tiene por qué de alguna manera ingerir en su tarea que tiene que velar por la acción de la justicia, los intereses de los ciudadanos y de la legalidad sobre su papel fundamental como fiscal general del Estado. Son cosas totalmente independientes. Entonces, si en un momento anterior eso no se ha discutido, ¿por qué se tiene que discutir ahora? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué la eligen a ella? Y una segunda reflexión. Porque tiene esa potestad de elegir a la persona que le elige a ella. Sí, pero ¿por qué a ella? ¿Por qué a ella? O sea, ¿por qué a su ministra? Bien. Y segunda cuestión. El Fiscal General del Estado tiene que cumplir unos requisitos. Uno de ellos es la imparcialidad. La imparcialidad es sobre una base ideológica. ¿La estás basando sobre una base ideológica? La imparcialidad tiene que ser a la hora de desempeñar su trabajo, a la hora de la neutralidad ideológica. Ya, pero es que la neutralidad ideológica es como hablar del sexo de los ángeles, de verdad. Porque es que todos tenemos una ideología. Todos tenemos una ideología. Lo ideal es que eso, y es lo que he dicho anteriormente, no interfiera sobre la función real del trabajo. En este caso es obvio que va a interferir. Por eso mismo se han elegido fiscales de tendencia conservadora y nunca se ha puesto esto encima de la mesa. A ver, lo que sí que tiene... Uno de los requisitos, si me dejáis hablar, porque madre mía... Menos mal que hoy somos una menos, Javier. Cuando vine a un programa de cuatro, madre mía, ¿cómo terminamos? Bueno, bueno. Hoy las chicas veo que venimos un poco peleonas. Al lío. Al lío. Bien, una de las cosas, uno de los requisitos que tiene que cumplir este nombramiento es la idoneidad. Y fijaros que concretamente, y yo aquí tengo que decir lo mismo que ha dicho mi presidente Pablo Casado, que confiamos plenamente en el poder judicial y pensamos que Delgado no reúne esos requisitos de idoneidad. No de imparcialidad en la línea con lo que decía, sino de idoneidad. Evidentemente es una persona que todas conocemos su trayectoria política, pero es que además, más allá de su trayectoria política, lo hemos visto también en los vídeos de la introducción, es una persona que cuando ha sido fiscal no ha actuado en el caso concreto de Villarejo denunciando esos casos que ella era perfecta conocedora. Entonces, yo creo que no solamente a la ministra Delgado se le cuestiona su ideología claramente del Partido Socialista y que va a actuar como juez y parte, nunca mejor dicho. O sea, realmente la gran mayoría de las asociaciones de jueces, pues están poniendo el gran... Sí, bueno, pero muchos están poniendo el grito en el cielo. Es una cuestión de ideología. No, pero no, no es una cuestión de ideología, no es una cuestión de ideología. Sí, efectivamente. Entonces, es un tema que está causando muchísima controversia, porque dentro de esos requisitos que ella tiene que cumplir es... Que tiene que ser española, que lo cumple, que lo es, que tiene que tener más de 15 años en la carrera judicial y que tiene que tener un reconocido prestigio. Lo tiene. Dentro, bueno, bueno, para ti es la ideonidad, pero la cuestión es si cumple la legalidad. Pero Ana, déjame que yo te he escuchado a ti, Ana, yo te he escuchado a ti, ¿te importa que hable? Sí, sí. Bien. Hoy, concretamente, Carlos Lesmes, precisamente, yo creo que con la iniciativa, con la idea de rebajar tensión, pues ha hablado de los requisitos legales. Claro. Legales. Sin embargo, no ha introducido, como se ha introducido otras veces cuando ha habido este nombramiento, el tema de la idoneidad. Ya lo dejamos ahí como un tema sobre el que reflexionar. El informe que va a emitir el Consejo General del Poder Judicial, como todos sabemos, es un informe que es obligatorio y por eso se ha solicitado, pero no vinculante. Pero no vinculante. Veremos a ver cuántos vocales pues emiten un voto particular que no esté en apoyo de esta candidatura. Pero vamos, yo, mi opinión personal y clara es que no es una persona que deba ocupar este puesto. ¿Sabes lo peligroso de esto? Que se va a crear un precedente, ¿no? En cuestión de si se elige en función de una ideología, lo vamos a poner en cuestión. Y vamos a entrar en una guerra de instituciones que hasta el momento no era un debate y que de verdad creo que los españoles tenemos suficientes problemas y suficientes desafíos que están ahí y que hay que resolver para que entremos en una guerra sobre las instituciones en la cual todos respetamos. Y más cuando, y lo has señalado, se cumplen los requisitos legales, se cumple un precepto que lo marca la Constitución, en el artículo 124. Entonces, no lo entiendo. ¿Sabes cuál es el problema? Que el presidente Sánchez pues habla de despolitizar, de descudicializar la política. Y lo que estamos siguiendo en el Partido Popular es el objetivo de despolitizar la justicia. No me digas. Oye, esto es un anuncio desde el Partido Popular. Tremendo, oye, mira. No, no es todo un anuncio. Bienvenido, bienvenido. No, no. Oye, desde esos mensajes de que había que controlar la sala segunda y oye, nos felicitamos. Y llega 120 senadores del Partido Popular. Para mensajes hemos visto el de Pedro Sánchez. El de Pedro Sánchez. Hacen nada. Por centrar el tema, ustedes recordarán que la gran polémica que se abría en este caso era que una diputada socialista, una mujer que se había presentado, aunque fuera independiente en las listas del PSOE, y había salido como diputada y que había ocupado el cargo de ministra, pasara de inmediato a ser fiscal general del Estado, era una cuestión sin precedentes. El único precedente que hay es en la época de Felipe González, cuando a Leopoldo Torres le nombró fiscal general siendo diputado. Era diputado y le nombró. O sea, desde entonces, hace 30 años, nunca más se había vuelto a dar esa irregularidad en un afán justamente de defender esa independencia de los poderes. Pero sí que ha pasado, al contrario de pasar en el mundo judicial, han pasado a la política. Sí. Desde el PP, desde el PSOE, en diferentes escenarios. Sí, el caso más flagrante, sin lugar a dudas, es Baltasar Garzón, es el caso más flagrante, que demostró claramente el graso error que supone que un hombre como Baltasar Garzón, que quería medrar el mundo de la política, luego cuando ve que no le dan lo que quería en política, no le hace ministro, vuelve a la judicatura y se dedica a vengarse de sus antiguos amigos del PSOE. Pero lo tienes en la Comunidad de Madrid. También es verdad, afortunadamente este hombre, la justicia le puso su lugar, fue condenado e inhabilitado por prevaricación, con lo cual ya no es juez. Efectivamente, no deberíamos evitar estas cosas justamente para garantizar esa independencia de los poderes. Lo que no puede ser es el y tú más. Es decir, si una cosa está mal, está mal que lo haga fulano, mengano o zutano. Está mal. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa queremos y creemos en la independencia judicial. Y consideramos que es un valor fundamental de la democracia, la independencia del poder judicial. Entonces, ¿qué ocurre? Que en España hay una serie de mecanismos de nombramiento de jueces, de fiscales, etcétera, que no garantizan esa independencia. Desde hace muchísimos años y tanto el PSOE como el PP no han solucionado esa cuestión. Y hoy por hoy nos encontramos con que se está nombrando a una fiscal general del Estado que nadie puede negar que tiene una ideología y que va a seguir las consignas del presidente del gobierno, que además es que las declaraciones que hizo en esa entrevista que le hicieron, creo que fue un onda cero, dejaron a todo el mundo, estupefacto, porque cuando dijo de quién depende la fiscalía, pues ya está. O sea, ni siquiera disimuló. Te refieres a Pedro Sánchez, era en Radio Nacional de España cuando dijo de quién depende la fiscalía, pues ya está. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay una cuestión de fondo que es la que motiva que este gobierno tenga un interés manifiesto y especial en controlar todo el ámbito de la justicia, que es las coacciones y el chantaje al que le tiene sometido ERC, que es quien le sostiene en el gobierno. Y ha llegado a una serie de pactos con ellos para suavizar los cumplimientos de condena y suavizar las peticiones de pena en los juicios que quedan pendientes. Y para conseguir ese objetivo, pues tiene que tener en la fiscalía a alguien que le garantice que no le va a salir rana o no va a ser independiente como María José Segarra, a la cual han mandado a su casa. ¿Por qué mandan a su casa a una fiscal que ha hecho divinamente su trabajo? ¿Por qué nombran a una ministra del gobierno fiscal general del Estado? Porque es más ministra que fiscal. Es que es verde y con asas. Es la ministra 23. Es verde y con asas. Es que es tan evidente y tan obvio que no entiendo que nadie lo quiera negar. Por lo menos que lo reconozcan y que digan, pues sí. Mira, no, Milana, estoy de acuerdo en tu planteamiento con lo que decías. Sí, evidente, lo eligen, esa independencia lo elige a la hora de formar, elegir a esos cargos de la justicia, se realiza a través del Ejecutivo. Que deberían poder elegirse independientemente. Cada uno de ellos para que de alguna manera existieran esos contrapoderes. Pero no es así. Tal como está nuestro ordenamiento, decidimos un día que fuera así. ¿Qué es una reforma pendiente? No te digo que no. Por supuesto. Y sería deseable. Pero también hay que decir que tenemos unos contrapesos. Pero esta información que ahora escandaliza, como tú bien has dicho, ha sido igualmente los años anteriores. Y se ha elegido igualmente a otros fiscales. Exactamente igual. Pero ahora escandaliza en un momento crítico. En un momento crítico, cuando tenemos una situación en Cataluña... No, 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 Ana, no estoy de acuerdo contigo. Bueno, está claro que hay controversia, esta controversia es evidente. La polémica se ha desatado desde el momento en que Pedro Sánchez ha decidido proponer a Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, saliendo directamente del Ministerio de Justicia. ¿Ustedes qué creen? ¿Es correcto? ¿No lo es? Ahí lo dejamos. Ella es nuestra primera protagonista del día, pero tenemos más. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos para hablar del escándalo que ha desatado el hecho de que estén sentados a la misma mesa al Consejo de Ministros los dos miembros de una misma pareja, marido y mujer. No entramos en si es él el que la ha colocado a ella o ella el que la ha colocado a él. Pero es razonable. Ellos se defienden ante cualquiera que les critica, acusando de machismo. No se meta usted conmigo que eso es machismo. Cuando en realidad no se trata de una cuestión de machismo, sino de nepotismo. ¿Es razonable? Pausa y lo comentamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada. Las faves con almejas. Sus espectaculares verdinas. Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar. El impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas. O el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo. O los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro. El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. El paraíso de la cocina. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rapor. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta. Todos los domingos de 10 a 12. ¡Hala! ¡Hala! ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa vecina es una crisis de unas dimensiones extractor. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son signos evidentes del envejecimiento. Un proceso que se agrava a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que un colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es. Y seguimos con otros asuntos. El hecho de que Pablo Iglesias sea vicepresidente del Gobierno y que en la misma mesa del Consejo de Ministros su mujer Irene Montero comparta responsabilidades como ministra de Igualdad, pues es un hecho insólito que ha desatado la polémica. En política, siempre se ha considerado ilícito colocar a familiares en puestos de responsabilidad al margen de su cualificación para el cargo. El propio Pablo Iglesias ya cargó duramente contra Ana Botella cuando se convirtió en alcaldesa de Madrid por el mero hecho de que era la esposa de José María Aznar y eso que él ya no era presidente del Gobierno. Es que en un día como hoy tengamos que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup of café con leche y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Ahora en cambio, cuando la polémica le salpica a él y a su mujer, dice que es lo más normal del mundo que una pareja pueda compartir responsabilidades de gobierno. Que eso pasa en todas partes. Se lo preguntaron en Antena 3 y así contestó. Yo creo que esto es algo habitual. En muchas formaciones políticas hay parejas en posiciones dirigentes, también en medios de comunicación. En medios de comunicación de este grupo también hay parejas que comparten responsabilidades muy importantes. A mí nunca nadie me ha dicho que no puedo estar en un órgano de dirección política o que no puedo estar en el gobierno por ser pareja de Irene Montero. Parece que a Irene Montero le plantean que sí. Creo que eso revela la necesidad de que haya un ministerio de igualdad en este país. Y creo que lo grave es que se cuestione la idoneidad de una mujer para desempeñar un cargo público porque sea pareja de no sé quién. Rápidamente, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, publicaba un mensaje en Twitter diciendo que hacer ese tipo de preguntas era machismo. Vicente Valles ha avisado de que le iba a hacer una pregunta políticamente incorrecta, decía. Efectivamente, el machismo es políticamente incorrecto y menos mal. Al parecer, la pregunta molestó a Iglesias. Y a ese respecto, le preguntaron ayer al propio Echenique, y como era de esperar, recurría de nuevo al fácil argumento de acusar de machista a quien se atreviera a criticarles. Se reciban críticas que típicamente van siempre en una dirección. Es decir, rara vez se critica a un hombre por acceder a un puesto de poder, por ser pareja o pariente de alguien. También creo que el pozo machista en este tipo de cuestionamientos, desde nuestro punto de vista, es bastante evidente. Y creo que va a ayudar mucho en España que haya un ministerio de igualdad que se dedique a pelear contra el problema estructural que tenemos en este país de machismo, que se visibiliza no solamente en este tipo de críticas, sino también en cosas mucho peores como las violencias machistas y los maltratos a las mujeres. No sé qué les parece, pero suena bastante a excusa que para tapar ese nepotismo acusen de machista a cualquiera que les critique. Ángeles, ¿qué impresión te da? Hombre, pues el nepotismo todos sabemos que es un trato de favor hacia familiares, hacia amigos, en los cuales no se tienen en consideración otros criterios más allá que efectivamente ese lazo que te une con otra persona. Yo quiero recordar aquí, cuando estuvo en su primera baja por paternidad Iglesias, él salió precisamente a hacer unas declaraciones porque parecía que no se fiaba mucho de lo que podía decir Irene Montero, eso sí que es un caso puro y duro de auténtico machismo. El tener que ser él como macho alfa, el que sale ahí a poner los puntos sobre las ies y liderar los planteamientos y las cuestiones que quiere hacer en su partido. Yo creo que aquí evidentemente este matrimonio ya ha sido incluido en la casta, en esa casta de la que ellos tanto criticaban y se sienten plenamente a gusto a la hora de valorar los méritos que tiene uno o que tiene otro, pues es que es evidente. Es evidente qué currículum tiene esta señora para ser ministra de Igualdad, cuál ha sido su trayectoria política y profesional a lo largo de su vida. La señora reúne condiciones como para serlo, porque probablemente si estuviésemos ante un currículum amplio, dilatado, con experiencia, pues por ejemplo en su mismo campo en el que ha sido designada ministra, en el ámbito de la igualdad, de las políticas de igualdad, de familia, pues oye, nos parecería lógico, pero es que como no es el caso, pues la crítica evidentemente surge. ¿Ellos lo tildan de machismo? Pues porque es una huida por el camino más fácil que han encontrado, pero evidentemente para mí es una crítica absolutamente merecida. Esta señora no reúne la capacidad ni los conocimientos para ocupar el puesto que ocupa como ministra de España y de ahí vienen las críticas. Me gustaría saber por qué centras todo sobre Irene y no lo estás haciendo sobre Pablo. Es que es justamente lo que estábamos discutiendo. Has centrado todo tu discurso sobre Irene Montero. Podría ser a la inversa, ¿no? Si es un trato de favor, ¿podría ser el de Irene hacia Pablo? No, para mí no. Ella era la persona, en la anterior, cuando estaba intentando negociar, que tira paso la siguiente legislatura, la propuesta era sobre Irene Montero, no sobre Pablo Iglesias. Pero te voy a explicar por qué. ¿Por qué haces todo tu volcado sobre Irene Montero? Te voy a explicar por qué. La propuesta sobre Irene Montero, no, la propuesta sobre Irene Montero en el potencial gobierno anterior que se podía formar tras las primeras elecciones, fue por el siguiente motivo. El motivo fue que Pablo Iglesias, viendo que no iba a haber un pacto con Podemos, él dijo que no sea por mí. Y en ese que no sea por mí, el que no se quiera pactar con Pablo Iglesias, yo me pongo al margen. Sí, pero ¿quién dan sí o no a que pueda pasar? Y dice la idoneidad de las personas. Quien tiene la potencia para gobernar, ¿no? Quien podía negociar, eso era el Partido Socialista, no era el Partido Popular. Pero que no me llevas a ese terreno. Te recuerdo que quien tenía esa... Ana, que no me llevas a ese terreno. Que no, si llevo, porque ha sido tú solita. Ha sido tú solita la que has hablado de Irene Montero. Igual que ha habido otras ministros y ministras, en gobiernos anteriores, en lo cual su trayectoria política Yo te hablo de Irene Montero. No ha sido toda la dilatada o toda la ajustada al campo en el que tenían que trabajar. Como ministros de defensa que no tenían todo el conocimiento de defensa. No, evidentemente, pero tú a lo mejor no tienes todo un conocimiento sobre ese área en concreto, pero tienes otro conocimiento en cuanto a la administración pública, en cuanto a la administración pública, en cuanto a... Si me permite, no, pero si me permite en un momento, al margen de la idoneidad de cada persona para el cargo, que por supuesto podemos considerar que sea discutible, podemos pensar que Irene Montero no está preparada o que Pablo Elías no está preparado. Pero no es eso de lo que estamos discutiendo. No, no, pero no es eso de lo que estamos discutiendo, sino del hecho de que los dos, marido y mujer, estén juntitos ahí puestos. Claro, la cuestión es que hoy en día la mujer se ha incorporado desde hace muchos años ya al mundo del trabajo, en el cual hay muchísimas parejas que se han formado también trabajando en su centro de trabajo, han conocido a sus parejas, y no por eso uno ha tenido que dejar su puesto de trabajo. Hay muchas empresas en las cuales... Por favor, ¿te ha escuchado? Sí, sí, déjala terminar. Entonces, eso es la vida actual. O sea, un caso de nepotismo sería que sin haber entrado ella en política, ni siquiera estando cerca de lo que es el cargo ejecutivo de Podemos, le hubiesen dado ese cargo por ser quien es. Pero es que forma y tiene una trayectoria dentro del partido político a la par que Pablo Iglesias, y está en el equipo de dirección de Podemos. Bueno, eso también está tan discutible. A la par, hombre, llevaba seis años, es de los que formaron el movimiento Podemos. Bueno, sí, ha progresado en Podemos con mucha rapidez. Sí, sí, en cuanto se hizo novia de Pablo Iglesias. Eso queda muy feo. No sé si os acordáis de una chica rubia muy mona que fue novia de Pablo Iglesias y que se llamaba Tania Sánchez. Tania Sánchez estaba en todas partes, era conocidísima, en la cresta de la ola, patatín. En el momento en que dejó de ser novia de Pablo Iglesias, en el Congreso la pusieron detrás de una columna y desapareció por completo de su visibilidad pública haciendo política. Simplemente lo comento. Se pasó a otro partido. No, no, mucho más tarde. Muchísimo más tarde. Eso lo he hecho dos veces. Tania, como recordáis, venía de Izquierda Unida, fue la que hizo la operación Caballo de Troya para absorber a Izquierda Unida dentro de Podemos y después se fue con Íñigo de Rejón a Madrid. Pero mucho más tarde. A más Madrid, más país. Pero se fue, un momento, se fue muchísimo más tarde cuando la arrinconaron cuando dejó de ser novia de Pablo Iglesias. Segunda cuestión. Esta pareja son unos caudillos. Y no hay otra palabra. Son unos caudillos. Son diputados en el Congreso. Los dos están en el gobierno y los dos dirigen con mano de hierro el partido político que representan. Son unos caudillos. Y no tengo nada más de decirlo. Esto lo hemos visto con los Kirchner. Son unos caudillos. ¿Eso es ser líderes dentro de su partido? ¿Como es Pablo Casas dentro del Partido Popular? No, no, no. No tiene nada que ver. Lo manejan con mano de hierro. Es un modelo que en la izquierda y que en algunos países, sobre todo de Latinoamérica, son los chauques españoles. Los chauques españoles. ¿Se ha visto? Los chauques españoles. Espera, que Ciudadanos no tienen una función jerárquica. Tú dales poder y ya verás. Va a ser que Casado no ha eliminado a todos los orallistas. No, no, no. No estamos hablando de organizaciones jerárquicas. Estamos hablando de matrimonios que comparten el poder. Pero los partidos están organizados de forma jerárquica, sí o no. Hombre, lógicamente. Os honora un 15M. ¿Puede haber una jerarquía más plano? No, no, yo no te voy a decir que somos una entidad asamblearia porque no lo somos. Calma, una a una. La diferencia está clarísima. La diferencia es evidente. Pero en este caso, se está cuestionando cuando tiene una trayectoria dentro del partido, forma de su grupo ejecutivo. Es lo más normal. Un caso, para mí, que sí me parece nepotismo, pero de libro, es el caso de Trump con su hija. Una chica que viene del mundo del modelaje y de repente le dan una representatividad dentro de ese ejecutivo, incluso de secretaria de Estado, que hace visitas internacionales. No, si casos de nepotismo están... Eso es un caso de nepotismo. Es un caso de nepotismo. Llámalo caudillismo. No, nepotismo. Llámalo que son dictadores de su partido. También lo tenemos con Pedro Sánchez, que es el nombramiento que hizo de su propio hermano en Extremadura, poniéndole al frente un tema de música. No me acuerdo exactamente lo que era. Un tema de música, de un organismo que se creó. Eso también es un caso de nepotismo. Pero, no, no, que perdona. Juanma Moreno con su... Te estoy hablando del hermano de Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Sí, sí, sí. Fue el caso de Juanma Moreno con su... Yo te estoy hablando del caso del hermano de Pedro Sánchez. Lo que no se puede hacer... No, no, perfectamente, lo tengo perfectamente entendido. Sí, sí, búscalo. Lo que no se puede hacer es perjudicar a los familiares porque una persona está en un cargo político y entonces resulta que tiene un hermano perfectamente capacitado, preparado, y que opta a una oposición, por ejemplo, o a un cargo y se lo dan y que tenga que renunciar... Claro, claro. ...porque por la apariencia. Pero si no llega a los puntos, tampoco. No se lo den por ser hermano de Pedro. Ni favoritismo, ni perjudicar. Claro, exacto. Porque no es lo mismo que te nombren a dedo y que te digan tú, como eres el hermano de no sé quién o el amigo de fulanito, te pongo aquí. Pero es que esto no es el lado por ser mujer de... Es que tiene un cargo ejecutivo dentro de un partido con el cual se ha hecho coalición con el Partido Socialista. No hay más. Como ven, el tema que se pretende criticar, en todo caso, es que el hecho de que los dos integrantes de una misma pareja, que son los que dirigen el partido, estén los dos en el Consejo de Ministros. No es una cuestión de machismo o no, pero cada vez que se meten con ellos, el modo en que se defiendan desde Podemos es acusando de machista a cualquiera que critica esta situación. Sin embargo, machismo, en todo caso, será decir, por ejemplo, que la azotaría hasta que sangrase, en referencia a la periodista Marielo Montero. Eso es lo que escribía Pablo Iglesias, a su amigo Juan Carlos Monedero, en un chat de Telegram de los dirigentes de Podemos, en el que Iglesias decía de sí mismo que era un marxista algo perverso, convertido en un psicópata y se definía como un macho alfa. El escándalo le obligó a tener que pedir perdón. Siento muchísima vergüenza, aunque fuera en un Telegram privado, de haber hecho una broma machista imperdonable. Muchísima vergüenza. Y luchar contra el machismo, pues la verdad es que puede hacerse de muchas formas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo demostró vistiendo como una mujer occidental libre en Arabia Saudí en la final de la Supercopa entre el Atleti y el Madrid. En ese país, donde las mujeres están obligadas a cubrirse con velo, ella defendió su libertad con un vestido veraniego, con los brazos al aire y con el pelo suelto. Desde la izquierda, en vez de aplaudir su gesto, le criticaron diciendo que era oportunismo. Rita Maestre, por ejemplo, la polémica concejal de Moneda Carmena, famosa por asaltar capillas en su jetador, ha remitido contra ella. Creo que es un intento patético por colocarse en el centro de la cuestión y creo que le hace un flaquísimo favor a los derechos humanos y especialmente a los derechos de las mujeres en Arabia Saudí. Con lo cual vemos claramente que si uno es de un partido y hace cualquier cosa, los de otro partido van y le critican. Ana, el gesto de Isabel Díaz Ayuso parece bueno en defensa del feminismo y de los de la Igualdad y Derechos de la Mujer en Arabia Saudí. ¿Por qué Rita Maestre lo critica? Hombre, porque simplemente tiene que dar un mensaje de estar en la oposición. Esto parte de la escena política y es normal. Porque está obligada políticamente a llevar la contraria. No, no, no. Podría... Hombre, esto es sentido común y todos también lo entendemos y estamos en ello. Pues entonces eso mismo se aplica a lo de antes del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué no tratamos la política con honestidad y si una persona cree que una cosa es buena que la aplauda y si es mala que la critique? No en función de si es su partido. Eso sería sentido común, evidente, y no cuestionarlo. Y es el menos común de los sentidos en política. Pues a negar la ideología es absurdo y quitar el sentido común. Las personas tenemos una ideología y negarlo es absurdo. El gesto de Isabel Díaz Ayuso me parece fenomenal, hombre. Pues va a un país y como una representante occidental pues va como mujer no tiene por qué taparse aunque allí sean esas costumbres. Lo cierto es que la situación de la mujer en Arabia Saudí pues es pésima como en muchos países de la zona. En lo cual pues sus derechos no están reconocidos al 100%, cuando no hay debates en que se le pone al mismo nivel, a nivel jurídico, como si fuera una cosa. Entonces pues a mí me hubiese gustado que no hubiese celebrado ese partido de fútbol, además los partidos de la Comunidad de Madrid allí, porque se hubiese evitado esto. Porque eso sí que sería una denuncia a favor de los derechos de la mujer, todas las humillaciones, las faltas de derechos civiles, sociales y políticos que tienen en la zona. Y eso sí que hubiese sido un buen speech político en la defensa de la mujer. No si llevas un vestido más corto o más largo. A ver, vayamos por partes. Lo primero, no comparto para nada tus afirmaciones acerca de que, hombre, tú estás en la oposición tendrás que criticarlo. Yo he estado muchos años en el gobierno, esta es mi segunda legislatura en la oposición y yo cuando tengo que reconocer a un compañero del partido político que sea una buena idea, una buena... Sí, donde sea, donde sea, no tengo ningún problema, ni lo he tenido nunca, ni en rueda de prensa, ni delante de un ciudadano, ni en el pleno, ni donde sea, en cualquier sitio. Es que eso va en la ética personal de cada uno. No creo que haya que estar haciendo paripés. Puedes quitarle importancia, restarle méritos, pero, hombre, de ahí a tener que criticar no lo veo en absoluto y, desde luego, yo en mi modo de comportarme, como en el de muchos políticos, concejales o políticos en otros ámbitos que yo conozco, no veo que se estén comportando de esa manera. Y ya, centrándonos en el tema de Isabel Díaz Ayuso, pues a mí me parece que también hay que tratar de evangelizar y mostrar otros comportamientos. Y el haberlo hecho así, pues puede tener ese punto de vista que tú planteas, pero mira, a mí me dio muchísima pena, muchísima pena, en un momento dado del partido, yo no sigo especialmente el fútbol, pero en mi casa sí, y estábamos viendo el partido, y en un momento dado, la cámara iluminó a un grupo de tres chiquitas jóvenes que, bueno, lo estaban visualizando, que, bueno, estaban allí en el campo. Y una de ellas inmediatamente se agachó, vamos, es que desapareció del asiento, o sea, desapareció literalmente del asiento y las otras dos tapándose. Mira, eso es lo triste, lo grave, o sea, el que una mujer en pleno siglo XXI, cuando les han permitido el acceder al campo, pues tengan ese comportamiento, para que no te vean, para que no te vean, pues no sé quién, si los familiares, el marido, el padre, los vecinos, o quien sea, pero eso es lo que se vive. A mí me parece un gesto muy oportuno, muy oportuno, muy conveniente, y al final es que es granito a granito, y si cada uno hace lo que debe de hacer en cada momento, pues vamos avanzando. Y es cierto que nos tenemos que reconocer mutuamente, y eso eleva la categoría de la política, que ahora está tan mal, el tener la elegancia de reconocer los gestos que hacen los contrarios, o los que pertenecen a otros partidos, y es más, lo ideal sería, en muchas cosas, colaborar y ponerse de acuerdo, porque esa es la manera de servir a la sociedad, que es de lo que se trata. Claro, trabajar por los mismos fines, aportar propuestas, ideas, yo, vamos, es algo que hago... Eso sería lo ideal, ya dicen, el sentido común, que al parecer es el menos común de los sentidos, al menos en el terreno de la política, eso está claro. Vamos con una pequeña pausa, y de inmediato volvemos, puesto que nuestra protagonista sigue siendo Irene Montero, en esta ocasión ya en el ejercicio de su cargo como ministra de Igualdad. Ha decidido prescindir de los hombres, absolutamente, no quiere ver ni uno. Todos los altos cargos del ministerio serán mujeres. Pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los ferixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro. El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Restaurante Ferreiro. El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta. Todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Pero la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avicina una crisis de unas dimensiones extractores. Suscríbete al canal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.